hola hola bienvenidos a un nuevo vídeo mi nombre es natalie guerrero y el día de hoy me van a acompañar a un día conmigo hoy es sabadito y venimos aquí a macro pues es una plaza que está en tijuana y voy a venir porque compré unos zapatos espero que creen estos no son no les quitaron el sensor entonces vengo a que se lo quiten y a recoger unas cosas entonces pues acompáñenme aquí haciendo fila y listo amigos ya le quitaron el sensor a mis zapatos y también miren lo que le compré a sharky estaba al 20% de descuento todos los peluches y miren el sharky tiene uno como este pero lo rompió ya todo pero es su juguete favorito porque le encantan como las texturas como esto esto le gusta mucho a sharky jugar con esto con los de las uñas y me costó 95 pesos y se lo compré porque dije ay mi sharky se lo merece bueno andamos aquí buscando el regalito porque una amiga mía cumpleaños hoy entonces ya le compré ya les habían mostrado en un vídeo que ya había comprado una parte del regalo pero me falta como otra con la parte grande es ahorita compré la ya compré la parte chiquita entonces aquí ando buscando qué podría ser es que a mi amiga le gusta como mucho san río y todo eso entonces ni siquiera sé quién es este la verdad yo no me los de los nombres ay me gustó está para mí aunque ya sé que no son de como que el mejor material pero o sea miren qué hermosa y cuesta 79 pesos me la llevo no se alcanza a ver y listo ya salimos de pagar las cosas compramos una blusita para mi amiga y algunos aretes lentes para completar el regalo y yo también me agarré unos para mí y que les muestro nada más así a no los tengo en la otra bolsa entonces les muestro ahorita que lleguemos a la casa y vivimos a manconales a comprarnos una nieve porque hace mucho calor tú qué te pedís yo también y unas papitas porque me gusta mucho como que combinar la nieve con las papitas pero delicioso miren yo me pedí un cono de vainilla porque mi favorito de todos es el de macflurri de oreo pero les voy a enseñar a mí me gusta pedir esto unas papas sin ningún condimento ahí no puedo y me gusta hacer esto me encanta si nunca lo he intentado háganlo alguna vez esto naturalmente salió de la de las marquedas de car juniors con papas fritas pero en realidad es con marquedas para un poli no sabes con marquedas en vez de venir pero pues lo mismo no son más similares no son más de así vine aquí alex y cosmérix porque bueno mi esposa se fue al Kalimax a comprar queso un jugo para comer más tarde pero yo vine aquí a una tienda porque no tengo la bolsa para el regalo entonces voy a ver si encuentro alguna bonita aquí está la tienda a la que voy a venir ay ya me cansé nada más de caminar ese trámite ya me cansé si acabo de comerme la nieve y me siento bien llena pero vamos a traer si encontramos miren están estas como con diseño y como del día de las madres y están estas sencillas yo creo que le vamos a comprar esa que es como más sencilla porque es la que está como más yo también recojo eso que se me cayó vamos a llevar esta rosita porque a mi amiga le gusta el color rosa igual le imprimo una hello kitty y se la pegó ahí ay volvió a caer mira amigos aquí traigo la sorpresa que le compré a church lo voy a enseñar mira church aquí mira 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 ¿qué es esto? mira mira ¿me quieres? ¿me quieres? no le hizo caso el church aquí church aquí ahí te encantan los peluches el church aquí agarró esta cosa de los lentes de contacto y lo abrió ya no tenía nada pero lo abrió amigos es un calor intenso pero acabo de llegar a casa hace ratito entonces ya que les mostré lo que le compré a church y les voy a enseñar lo que compré para mi amiga este compré ahí en cuidado con el perro iba a comprar unos lentes pero luego vi que estaban al 70% de descuento entonces terminé comprándole dos estos que me hicieron muy cool mira no sé bueno a mí sí me hicieron cool yo sí los usaría totalmente a ella le gusta el color amarillo y el rosa no es como que o sea sí le gusta porque le gusta mucho Hello Kitty pero su favorito es el amarillo pero no encontré como que otros que combinaran con el amarillo como un cafecito o algo así solo encontré estos como ya se van a empezar a traer todo lo de invierno ya por eso ya no están vendiendo están poniendo todo en descuento pero le compré esos aretes que se me hicieron como muy para algo muy casual muy bonitos y compré también estos por si tú quieres unos así la verdad da cuidado con el perro porque hay aretes preciosos o sea muy bonitos y le compramos también esta playera porque pues a ella le gusta mucho todo esto de Sanrio y este es la Kuromi y no sé a mí se me hizo como muy usable que fuera así como de rayas es porque a mi amiga le gustan mucho los aretitos y los domingos luego cuando va a la iglesia le gusta ponerse aretitos así también me agarré unos porque me gustaron mucho y pues siento que no pasan nada o sea bueno yo los veo así no sé este y me compré yo estos miren estos me costaron 59.90 estos como de unas conchas son largos uy me encantan son preciosos ay no están divinos compré este con esta cadena shonky y esta como perla obviamente no es real pero se me hizo muy bonita yo creo que no sé estoy viendo si estreno una porque a mí me encantan las cadenas uff uff ahí está ahí está miren uy no me encantó está preciosa me gustó mucho y esta costó 80 pesos o sea el precio buenísimo y ay perdón y me compré también esta de moño no sé a mí me encantan los moños no me importa si ya pasaron de moda este costó 60 pesos 60 pesos y es como unas cadenitas con varias cadenitas con dos layers como dos cadenitas y miren uy que hermosa aquí esa es otra parte pero miren trae perlitas ay está preciosa esta también me encantó y esta costó 60 pesos o sea los precios super mega bien y pues les compré ahorita voy a armar el regalito de mi amiga déjenos enseñar otras cosas que compré miren este era el dinosaurio que antes tenía Sharky pero es que este dinosaurio era su peluche favorito pero miren ya como lo dejó entonces lo voy a tirar y se va a quedar con el otro que ya le compré luego compré estos dos para mi amiga que le gusta Hello Kitty este ya se los había enseñado y hoy compré este porque fui a la misma tienda ahorita a comprar a comprar la bolsa de regalo pero como yo pagué con tarjeta no podía pagar mínimo solo se puede pagar a partir de 50 pesos con tarjeta entonces tuve que agarrar otro broche y agarré estos brochecitos de Hello Kitty también y ahora bien yo he comprado este y este espejito entonces va a estar bonito su regalo ahorita les lo voy a armar y ni siquiera compré papel y fui a recoger un vestido que me compré este lo compré en una tienda en Instagram que me quiero poner yo como una camisa blanca abajo y este arriba con unos zapatos rojos que acabo de comprar que son estos los compré en Woolworth estos los compré en Woolworth y este me costó 350 en un bazar que está aquí en Tijuana ahí lo tengo otra vez y no sé no sé todavía qué día lo voy a usar pero que dices mañana o no estoy segura pero se me hizo como muy bonito y con esos zapatos y probablemente me lo pondría como con esta bolsita tipo picnic ay no ya volada estoy y con abajo una blusa no sé es que yo no uso blusas de tirantes entonces pero miren qué rayo está bien bonito ¿verdad? ya no voy a comprar cosas como por un año y me regalaron de la tiendita donde compré el vestido me regalaron esta pinzita no sé si hagan envíos pero aquí se los voy a dejar porque me lo dieron con esta bolsa muy bonita de Hello Kitty y bueno fue todo lo que compré y dejen aquí voy a meter las cosas que son para el regalo de mi amiguita entonces armamos el paquetito ahorita lo que voy a hacer es maquillarme yo tengo que grabar unos videos por ejemplo de esos productos que me mandaron de una marca que se llama Chok Chok que vende productos coreanos entonces me mandaron como que varias cositas como este este y este y pues los quiero probar con ustedes y también un labial ya probé algunos pero pues los quiero aquí como enseñarlos pero primero pues voy a estar grabando el reel bueno ya me puse el que es este y ya me lavé la cara oye no sé dónde dejé de la cara Charky te sentaste arriba acaba de llegar aquí y luego me mueven las cosas pero bueno ya me lavé la cara y me puse este es un serum pero me lo puse en el cuello y en la cara y está absorbiendo ahorita ya que se absorba luego de ahí sigue este de Tocobo que es una es colágeno para tus ojos me lo puse en la mañana y la verdad es que yo me desvelé ayer y sinceramente me lo puse en la mañana y sentí como que mis ojos se veían un poquito más despiertos porque sí muy mal quedarme desvelado pero es que estuvimos en una reunión de amigos y ya saben luego uno ya con amigos pues estábamos jugando este juegos de mesa y nos quedamos picados ahí jugando y bueno voy a seguir grabando el video de Instagram porque ese video es pues para la marca entonces me voy a apurar ¡Gracias! ¡Gracias!